Música 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 a manantiendo suave, el primer en el grupo, y ya va a ser un guiñán, acerio bon, y tío bon, más llené bon, este llené bon. y tío bon, más llené bon, más llené bon, más llené bon. Y tío bon, más llené bon. Y tío bon, más llené bon, más llené bon. Y tío bon, más llené bon. Y tío bon, más llené bon. Y tío bon. Y tío bon. Y tío bon. Y tío bon. Más llené bon. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Tú sonríes sin pensar que va a mirarte Solo porque estoy sufriendo Colegiala de mi amor Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coquita Colegiala de mi amor Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coquita Colegiala de mi amor ¡Gracias por ver! 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 Yo tengo un voto que eres Yo tengo un voto que tiene belleza Yo tengo un voto que tiene belleza Yo tengo un voto que viene Yo tengo un voto que tiene belleza 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!